Buenas y bienvenidos a la segunda parte de The Witch's House Vamos a continuar inmediatamente esto Para los que no se acuerdan nos había perseguido un oso gigante Seguramente era papá oso después de que le contamos las piernas a niño oso y tratamos de... No, no Ok Las extremidades del osito de peluche sin... Uy, de veras En todo caso no había pensado que las habíamos dejado ahí tiradas Y saltaron bastante lejos por cierto En fin Buena hermosa mesa de la muerte Una silla roja colocada aquí, hay una silla roja, bla 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 Bueno, esta se mueve por alguna razón Prueba nuestro veneno Asumo que hay un cuenco en forma cráneo que contiene una sopa de un color muy inusual Bueno, yo soy bastante tarado, pero no vamos a hacer esas cosas Vamos a acceder a la chimenea No hay nada en su interior Ok Varias botellas de vino están alineadas en el stand El cocinero tiene mucho trabajo Échalo de mano, por favor Menudo susto me has dado No vuelvas a aparecer de esa manera Vamos a hacer un save por si acaso Uno nunca sabe cuando la grabación falla y a veces pasa En serio no voy a hacer comentarios Buah, ya Mejor avancemos ¡Bicho! ¡Aaaaaaah! Ups Yo mejor Está cerrado ¡Fucking bichos! Hoy a mi novio me dijo que el cocinero era invisible Hay cubiertos, platos, copas y condimentos perfectamente alineados No hay nada que llame la atención La oscuridad se extiende a través de la ventana Una cocina de gafas bastante oxidadas Un fregadero de grifos antioxidados repleto de insectos Hay un libro titulado El comedor de los nobles En el pasado los nobles, ricos y gobernantes usaban vajillas y utensilios de plata Usando dichos utensilios de plata Mostraban al mundo su inmensa fortuna para contratar sirvientes Malditas Malditos Además de esta manera evitaban ser envenenados Ya que la plata cambia de color con el venenado ¡Aaaaaaah! Bueno, eso es algo que no sabía Vamos a hablar con... El hombre invisible ¿Hay alguien invisible ahí? Bueno, nos queda mucha opción Ah, estoy tan ocupado Ayudarle Ah, muchas gracias Una mano invisible te agarra el brazo La muñeca de tu brazo se sitúa encima de la ta... Oh, oh ¿Con qué me eches una mano? Es suficiente ¡Qué buena ayuda! Buda Espérense miles y miles de muertes Mil formas de morir En Chisa Gaming Quizás esto sea peor que Ninja Gaiden Bueno, no creo que tanto, pero... No sé si tengan que leerlo, así que vamos a... O sea... Ya, entonces tenemos bichos Una puerta cerrada Acá abajo hay veneno Y una puerta que nos devuelve, así que no nos sirve de nada Hay algo que... Ah, pero la... Wait, wait Ah, muchas gracias Con que me eches una mano es suficiente Toma esto como muestra de gratitud Por suerte le cambió la voz a este jetón de un save a otro Ha recibido llave de plata Ah, y ahora la plata la vamos a dejar acá para... Tener otra llave Una hermosa llave de plata respandeciente Golpear, meterla, ignorar Vamos a dejarla dentro La llave que reposa en el interior de la sopa se ha ennegrecido Se escucha un sonido de apertura ¿Alguien vio algo acá? Hmm, esa chimenea es... Hmm, I'm watching you chimenea Pero no, el vino Uy, el libro está... Y ya no está Bueno, será Quítate, bicho Ok, subimos Ey, una niña fantasma Gato Es la estatua de un gato Es broma Pinche gato y sus bromas Lamentablemente llevamos solo 13 o pocos minutos No me gusta este lado Vamos a dejarlo para después Me tinca que algo ahí hay que hacer... Blah, me tinca que hay que hacer algo ahí antes Ok, muchos libros, flores Creo que este va a ser el capítulo de la lectura Hay varios libros organizados en la estantería No hay nada que llame la atención Hay varios bla bla Un enciclopedia de animales Un enciclopedia de sobre plantas Pila de enciclopedias Si sé que no estoy leyendo completo Pero en realidad no es nada como... Interesante Hay alguien... Otra vez Hablar Esta forma de clasificar los libros no me sirve Necesito algo para poder atarlos Bueno, ya sabemos Sangre, eso te podría servir Claro, lo hace uno... Los etiqueta con sangre Puede ser una buena idea Bueno, es una espesa mancha roja pintada en la pared Asumo que es sangre Porque acá todo es malo Un espejo Un espejo Un espejo No me gusta como aparece de la nada Es como que eventualmente va a salir algo horrible Mejor dejémoslo ahí El libro se titula La casa de la bruja 2 El libro se titula La casa de la bruja 1 Bueno, hay que empezar por el 1 supongo En la casa de la bruja Las llaves no abren las puertas O sea que las llaves Valen Nada Lo que las abre son elementos externos Ah, eso explicaría Porque había que meter la llave Para que se pusiera negra En vez de... Ah, ustedes saben Y lo del oso y todo eso O sea que acá las llaves no sirven La apariencia de la casa de la bruja Depende expresamente de su poder actual Eh, no sé si eso es bueno o es malo El libro se titula Una historia divertida Era hace una vez Un hombre muy rico Que transportaba un gran tesoro En su carrito Pero su carrito se rompió en el bosque Y en ese momento Un cazador y su perro aparecieron Entonces el hombre rico Le preguntó al cazador Si podía vigilarle su carrito A lo que el cazador aceptó Así pues El hombre rico fue a buscar Un reemplazo para su carrito Mientras tanto El cazador seguía vigilando Empezó a oscurecer Y el cazador no podía evitar Preocuparse por su anciana madre ¿Qué la esperaban? ¿Qué la esperaban cazar? Era un o una buena filo ¿Qué la esperaban cazar? Entonces el cazador le dijo al perro Que vigilar el carrito Mientras él volvía a casa Para ver cómo estaba su madre Más tarde El hombre rico volvió Y vio al perro Vigilando su carrito Como recompensa a su dueño Le entregó al perro Una moneda de plata Así pues El perro volvió a casa Con la moneda Sin embargo El cazador al ver la moneda Se puso bastante furioso Te dije que vigilaras el carrito Y en vez de eso Le has robado esa moneda de plata Así que el cazador mató ¿Qué? ¿Por el perro? Tú no te rías silla Toma maldita silla Pobre perro Y tú Deja de ser tan creepy Maldito espejo ¿Vieron? Hay un recorte de periódico viejo Leer XXXXXXXXXX En XXXX Wow Esto es Muy porno Se produjo un incendio En casa de XXXX En sus ruinas Se hallaron dos cuerpos Cuyas descripciones Se encajan con XXXXX Y su esposa En ambos cuerpos Se hallaron heridas De arma blanca Se sospecha Que el asesino Mató a la pareja Y luego prendió fuego A la casa Además Tras el incidente La hija única de XXXXX Helen De 7 años de edad Está desaparecida Según la policía Bueno Yo no confío en Wow El espejo se ha roto Ignoraremos La niña demoníaca Fantasma Del infierno Que apareció Detrás de nosotros Y está cerrada Hay algo escrito en la puerta Ayuda a la mariposa ¿Cuál mariposa? Está decorado con rosas Es una armadura Con una lanza Da la impresión De que se moverá En algún momento Eso normalmente Significa que Se moverá En algún momento Vamos a Hacer una revisión Más o menos rápida Para no alargar Tanto esto Por supuesto Hay varios modelos De insectos Perfectamente alineados En el interior De la vitrina Hay un modelo De una mariposa Ah Azules en el interior De la vitrina Coger No parece que haya modo De quitar el que está Hay nada En el interior Vamos a revisar Insectos Hay algo que parece Una cabeza humana En el interior De la vitrina Al instante Abierto los ojos Observando La misma dirección En la que está Bueno Eso no me gusta Hay algo que parece Una cabeza humana Y aquí está Está rota Está rota Bueno Hay una cabeza humana Que quiere salir Eso siempre puede ser Algo bueno Es un cuadro De un gato Que juguetea Con un ovillo De lana Oh gatito Al fin algo bonito Que encontremos A no tener Mario Leer En un barril Tienes algo Para atar Oh ok En un barril Tienes algo Para atar En un cuadro De una mujer Con un parasol En la orilla En la orilla De un río Hay una pequeña Estantería Con libros Hay un hueco Para un libro Pues bien Uno me da Mucha confianza Bueno Así como Son las cosas Aquí en la casa De la bruja Seguramente Habrá que sacar Esa cabeza Meterla en la Lanza De este tipo Lo cual Habrá que se mueva Y se abre Una puerta secreta Por donde hay que ir Si todo es Bastante críptico Aquí Ok Dentro de un Vamos a tener que ir A la habitación Maligna Que estaba acá Ah Un armanio cubriento De tela araña No hay nada Que llame la atención Es un barril Pero está vacío 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 Es un barril Es un barril Pero está vacío Las arañas Tienen mala visión Incapaces de distinguir Colores Es un barril Pero está vacío Es un barril Pero está vacío Es un barril Pero está vacío Ok Y si se es Bastante molesto Hay una cuerda En el interior Del barril Cogerla Ah Tenía cuerda Ah Hay una enorme Tela araña Hay una mariposa Atrapada en la tela araña Ah 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 Miren Esto está muy lleno De telas de araña Y hay una mariposa Y hay una mariposa Cállate El celular anda Haciendo ruido Eh No me da confianza Pero vamos a tomarla Igual de puro curioso Seguramente vamos a morir De alguna forma horrible Ya que tela de araña Es como que araña Ya que hay una cosa De las arañas Que tiene mala visión Es como que La mariposa De allá Algo que hay que hacer Entre estas dos mariposas Está cerrado Está cerrado Está cerrado Hola araña ¿Cómo estás? Bueno eso fue excelente Por cierto ¿Cuánto? Ah Creo que lo voy a dejar Hasta acá Nomás eso sí Ya que Como dije No quiero que se alarguen Tanto estos videos Así aprovechamos de Hacer más partes Que sea más Largo Por así decirlo Bueno al menos ya sabemos Que ser En cierta forma Tenemos la cuerda Que creo que Tengo que ir a buscarla De hecho Y de ahí Ayudar la fantasmina Que amarre su Libros Sí sus libros Ya se me había olvidado Que crees Estaba haciendo ese fantasma Y algo va a pasar Después por ahí La armadura En algún momento Se va a mover No me da nada De confianza Esta Así que Iremos viendo Entonces en la siguiente parte Como siempre Muchas gracias Por mirar Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!